Y para sacar el Hospital San Vicente de Arauca de la crisis financiera que atraviesa, se deben tomar decisiones de fondo. Las entidades no pueden seguir jugando más con los recursos de la salud. Para el diputado del Departamento de Arauca, Nacer Cruz Matus, dijo que con el Hospital San Vicente de Arauca se deben tomar decisiones de fondo para poder buscar una solución de esta crisis que atraviesa. Yo he sido enfático y reiterativo en muchas oportunidades respecto a la situación del hospital. Si no se toman decisiones de fondo, que por más impopulares que sean, pero que se necesitan tomar, el hospital jamás saldrá adelante. Hoy hay un plan de saneamiento financiero y fiscal dictado por el Ministerio de Hacienda, que debe cumplir al pie de la letra el Hospital San Vicente. Ahí ya iniciaron con el estudio de las cargas laborales, esperemos los resultados y se tienen que tomar. Pero al interior del hospital deben tomarse las decisiones y los correctivos necesarios que permitan fortalecer la facturación y la oferta de servicios en ara de que el hospital pueda ser un hospital competitivo. Si estas decisiones no se toman de fondo, el hospital podemos decir que ha comenzado a dar pasos agigantados a lo que puede ser una futura o pronta liquidación. El líder político manifestó que todos los entes tienen responsabilidad sobre los recursos que asigna el Gobierno Nacional. Aquí todos los entes tienen que estar a responder dentro de su competencia. Esos dineros son girados desde la Nación. Quien tiene que hacer las gestiones correspondientes para que lleguen, pues es la correspondiente unidad de salud para que posteriormente sean trasladados al Hospital San Vicente. Ustedes saben que el Gobierno Nacional con facilidad hace compromisos, genera expectativas, pero en el momento de cumplir esos compromisos, de enviar los recursos a los entes territoriales, ahí se demora mucho tiempo y agudizan la crisis que está viviendo hoy el Hospital San Vicente, que no es solamente una crisis propiciada por el departamento, sino que hay otros factores que la han incrementado. La liquidación de las grandes EPS, el no pago de estas EPS liquidadas a los dineros adeudados al Hospital San Vicente y fuera de eso la normatividad de Ley 100, que hoy solamente beneficia como negocio a las grandes EPS o a los monopolios de la salud y no a los hospitales como el caso del San Vicente de Arauca. La Asamblea Departamental siempre ha estado preocupada por el Hospital San Vicente y los recursos se le han aprobado al Gobierno Departamental. La Asamblea Departamental siempre ha tocado este tema, siempre ha estado preocupado por el mismo, le ha hecho el acompañamiento correspondiente al Gobierno Departamental, le ha aprobado los recursos necesarios a la Unidad de Salud para que sean trasladados al hospital y ellos poco a poco, a través de sus mecanismos administrativos y a través del seguimiento que deben hacerle a ese plan de desempeño fiscal, puedan ir saliendo poco a poco de la crisis. Con el Hospital de Arauca ha faltado más responsabilidad por algunos entes que tienen que ver con los recursos que son asignados para el centro asistencial.